Iglesias va con todo contra Miguel Frontera, le quiere en la cárcel por sus protestas frente al chalet de Galapagar. Pablo Iglesias lo tiene claro, Miguel Frontera debe acabar en la cárcel. Este conocido ciudadano se ha hecho famoso por sus protestas frente al chalet de Galapagar de Iglesias y su pareja, Irene Montero. Ambos dirigentes de Podemos respondieron a las protestas organizadas por Frontera frente a su chalet con una querella en la que le acusan de revelación de secretos, acoso, coacciones y resistencia a la autoridad. Este lunes, ambos declararon vía telemática y hoy martes, lo ha hecho el acusado, Miguel Frontera, en el juzgado número uno de Collado Villalba. Tanto Pablo Iglesias como Irene Montero quieren que este ciudadano español acabe en la cárcel. El propio Frontera, en declaraciones a la razón, ha dicho, es una vergüenza, no tiene ningún sentido, me quiere meter en la cárcel por acudir a las inmediaciones de su casa, por grabar el exterior y por poner el himno de España. Pero el vicepresidente no se da cuenta de que no estamos en Venezuela, lo que ocurre es que él es un fanático extrema. Han metido todo lo que han podido para intentar llevarme a la cárcel. Todo viene a raíz de un vídeo que grabé el 12 de julio. Acudí con su hija a las inmediaciones de su casa, y me encontraba en una zona donde el terreno se eleva como unos 20 metros y me puse a grabar, aunque realmente no se veía nada del interior de la vivienda. Repente salió de la casa Iglesias y dejé de grabar. Le acompañaban sus escoltas. Escuché a un señor que decía que Pablo había dicho que quería detenciones y hay que rodar en cabezas, explica el propio Frontera. Además, Frontera afirma que Pablo Iglesias ha inventado delitos que él no ha cometido, es completamente falso. No me pueden condenar por revelación de secretos. Frontera afirma que Pablo Iglesias.